Continuamos en nuestros videos diarios de la montaña mágica de Siloé, hoy lunes 1 de enero del 24. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de salud, movilidad, cualquier dolor que tengamos de espalda, cadera, tobillo, rodillas, etc. Hagamos ejercicio y combinémoslos con vermar las bebidas azucaradas, grasas, carbohidratos y tomar bastante agua para disminuir la cantidad de azúcar en la sangre que es la que más molesta. Desde la montaña mágica de Siloé, hoy 1 de enero del 23, con los ejercicios acostumbrados, iniciando este nuevo año 2024, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. No te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado. Toma esa decisión porque nadie puede hacer eso por ti, solamente tú que a ti hacerlo. Y si comienzas de joven, de niño, de adolescente, vas a vivir eternamente saludable. Así tengas problemas de orden genético, también si haces ejercicio vas a poder sobrellevar tus dolores y obviamente iniciando este año 2024 con toda. Y animándote porque lo único que podemos es animarte, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hermanos, ni tus hermanas, absolutamente nadie podrá ayudarte a hacer los ejercicios. Solamente te pueden motivar, como lo hacemos nosotros diariamente, mostrándote los ejercicios. Y obviamente este 1 de enero, cuando arrancamos un nuevo año, le deseamos feliz año nuevo para todas, todas y todas. Ejercicios para mantener nuestro cuerpo extremadamente saludable, desde la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Hoy 1 de enero de 2024, vamos a ver más duro, 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 duro. Hay vuelve que te ose de los 3 de enero, happy new year for every day. Vamos a ver duro, duro.